Estamos con Sergio Sánchez, veterinario local. Bueno, Sergio, estamos con la visita de un colega del vecino país de Chile por este tema de los cursos. Sí, ¿cómo están todos? Acá estamos con el doctor César Villarta, un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Chile. Mucho gusto. César es uno de los mejores emergentólogos que tenemos en Sudamérica. El primero, digamos. El primero. Bueno, sí, partimos desde hace un tiempo. Somos un grupo latinoamericano en realidad que viene haciendo el trabajo de emergencias en animales y cuidado intensivo, hace unos años ya. Así que esta es la segunda edición. Nos juntamos con César Villamarquitos, también Carballo, que es un cirujano. Y mañana, hasta el domingo, tenemos un curso de tres días de emergencias cardiorespiratorias en caninos y felinos. Contanos dónde se va a realizar esta disertación. Bueno, esto va a estar... Siempre lo hacemos en Río Bonito, pero este año, porque superábamos la cantidad de gente y la verdad que siempre la buena onda de Río Bonito, decidimos hacerlo, transformé mi casa en un auditorio y la parte práctica la hacemos acá. Vamos a transmitir online todas las emergencias, cirugías. Vamos a hacer dos cirugías, una bastante complicada. Se transmite online al auditorio que tenemos, vienen 20 veterinarios de toda la República Argentina y de Chile. Contanos también un poquito, bueno, hablando de la plataforma online también, ¿cómo es esto de los cursos que estás dando a través de la computadora, o sea, a través de videoconferencias? Bueno, sí. Hace ya un año arrancamos con una plataforma. Yo soy el director del posgrado de cardiología en Veteranos en Web y a partir de ahí también adquirimos nuestra propia plataforma y damos cursos constantemente online de cardiología y de la parte respiratoria, con César, con el doctor Brussone. Somos un grupo de colegas que trabajamos así para toda Latinoamérica, España, toda la España hispana. Y también hacemos telemedicina. O sea, en nuestros países que tienen estas extensiones tan grandes, a veces no encontramos especialistas en lugares chicos. Entonces, llevamos el especialista al veterinario a través de la telemedicina, a través de Internet, que es lo nuevo, lo que se viene en medicina, tanto humana como veterinaria. ¿Y cómo ves el recibimiento de tus colegas en cuanto a este tema de los cursos? O sea, ¿cómo es la afluencia de colegas? Bueno, tenemos colegas de toda Argentina, de Comodoro, de Trelew, de Buenos Aires, de Catriel, de Santa Fe, de Santiago, de Chillán, bastante, bastante, de todos lados va. No, los colegas siempre... Mirá, son profesiones que si el colega no está constantemente capacitándose, nos vamos quedando... Todo evoluciona tan rápido que nos quedamos.